Y surgieron de las noches mil historias diferentes Utopías relucientes y compendios de pesar Esperanzas que se estiran de sazones agobiantes Contrariedad aplastante de crear y descrear El confiar en sueños vanos se hizo el antídoto diario Para ese duro inventario de proyectos sin final Y la ilusión poco a poco se colmó de mil temores Previniendo los dolores que se transforman en mal Y surgieron de las noches mil historias diferentes Utopías relucientes y compendios de pesar Y la ilusión poco a poco se colmó de mil temores Previniendo los dolores que se transforman en mal El confiar en sueños vanos se hizo el antídoto diario Para ese duro inventario Para ese duro inventario de proyectos sin final